Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido por mis caricias de amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que no ha sido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz.